¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Bianca y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, como ya vieron en el título, el día de hoy les traigo el video de mis seguidores eligen o deciden qué como durante todo el día. Ustedes estuvieron eligiendo en Instagram qué iba a comer durante todo el día y pues vamos a ver ahora sí el video porque está un poquito largo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Oigan, yo ahorita ya regresé de correr. La verdad es que estos días no he ido al gimnasio porque se han atravesado muchas cosas. Ya saben lo de mi perrita, entonces yo creo que les voy a hacer un story time contándoles bien todo lo que le ha pasado. Pero pues ahorita estoy por subirles el video que va a salir hoy. Pero quiero que me ayuden a decidir qué voy a comer en todo el día. Entonces les voy a subir esta historia que pues les cuento que estoy subiendo video y les pongo de opción avena y atún para que me ayuden a elegir. Entonces lo voy a subir ahorita. Ahí está ya, entonces voy a esperar a que ustedes pues elijan por mí. Mientras termino de subir voy a empezar a cargar el video y me voy a arreglar un poquito porque solo salí a correr aquí mismo en donde vivo y pues hice un poco de ejercicio pero nada más. Y me voy a poner a hacer todo lo que tengo que hacer. La verdad es que va a ser un día un poquito pesado pero en cuanto a edición y que les voy a estar grabando este video y pues los veo en un ratito. Pues ya pasó un ratote y ya estamos aquí en Instagram entonces vamos a ver cuál es el resultado y pues ganó el atún. La verdad es que tenía ganas de avena pero pues no importa. Ya lo como otro día. Entonces ustedes ya me ayudaron a decidir y vamos a hacer tostaditas de atún. Yo no tengo así circulares, redonditas. Tengo rectangulares pero voy a hacer unas. No van a quedar igual obviamente pero pues vamos a desayunar atún y me voy a apurar a arreglarme para que platiquemos tantito. Me acompañen a hacer algunas cosas y me sigan diciendo qué voy a comer el día de hoy. Pues voy a hacer las tostaditas. Yo solo tengo de estas. Y tengo unos nopales que venían con unas gorditas que compramos ayer y pues le voy a echar eso. Es como una ensaladita de nopales y pues ya. Eso es lo que voy a desayunar gracias a ustedes. Aunque sí se... O sea, sí se me antoja. No digo que no, pero como que según yo quería algo más dulcecito pero está bien así. Y así quedaron. Al final le puse un poco de salsa verde que está un poquito picosita y los nopales. Solo unos poquitos para que no quedara nada más el atún. Y pues ahora sí voy a desayunar. Gracias por sus recomendaciones. Pues ya desayuné lo que me dijeron. Por eso estos días ha habido muchísimo ruido con mis vecinos. No sé si les están poniendo algo, arreglando algo en la casa. El caso es que hay muchísimo ruido. Entonces les quiero grabar varios videos y tengo que grabarlos cuando ya no hay ruido y luego ya no hay luz y ha sido un desastre total. Pero pues ahorita me voy a arreglar rapidísimo porque tengo que salir con mi mamá a hacer algunas cosas. Y pues ya les voy a seguir pidiendo que por Instagram para que me ayuden a elegir qué voy a comer y pues ahorita me voy a arreglar. Oigan y pues de esta manera es como me arreglo como para cualquier día para salir. Ya ahorita tenía la base y una prebase, un primer. Pero pues así como que para el diario no me hago mucho. Me pongo como que en las manchitas que tengo por los granitos que me han salido. Pero pues sí, no hago tanto. De hecho, a veces utilizo esponja, a veces con los dedos y creo yo que para cualquier día no le tengo que invertir tanto a menos que pues esté planeando algunas fotos en específico o voy a grabar. Ahí sí ya me arreglo un poquitillo más. Y se escucha un buen de ruido. Ay no, por eso no les he grabado mucho. Más que nada. Y les digo, ya no hay ruido, pero ya en la tarde y tarde-noche y ya pues la luz se me fue y ya es un desastre completo. Pero bueno. Y pues solo me delineo tantitito. No le invierto tanto tiempo como que al delineado y todo eso cuando es para un día normal, como común y corriente y yo siempre me enchino las pestañas con una cuchara. No sé, así me acostumbré y la verdad es que con un rizador o un enchinador así especial para las pestañas no me acomodo y me quedan como que, no sé, feas. No me gusta tanto. Y el rimel que utilizo de todos los días y que ahorita me está gustando mucho es este que se llama Alarga. Es negro y la verdad está súper barato. Lo encontré en estas tiendas donde venden como mucho maquillaje pero pues no tan exclusivo y la verdad es que está barato y te sale súper bien. A mí me gusta mucho como deja las pestañas, las alarga entonces pues esta es una mini recomendación que les hago. Es como que el rimel que utilizo para todos los días. Y pues ya casi termino lo que hago todos los días. Ya finalmente relleno un poquito los huequitos de mis cejas. Y ya para finalizar me voy a poner un poquito de este labial de Yuya que les tengo este video pendiente de la reseña de varios labiales de Yuya pero siempre que voy a grabar pasa lo del ruido o pasa algo y no he podido pero planeo grabárselos. Yo creo que ya si se puede mañana mismo. Y bueno este como es súper potente y no quiero tanto lo único que voy a hacer es ponerme como que en medio y ya de ahí con el dedo le doy como que para que se expanda por los labios y nada más me da como que un colorcito y aún así bueno no sé pero parece que ahí en la cámara sí se ve como más potente. Le da como que un poquito de color a los labios y pues eso es todo lo que hago así como que para cualquier día y pues voy a cambiarme y vamos a salir a hacer los pendientes que tenemos con mi mamá también y ya me ayudan a pedir lo que haga falta para comer ¿sale? Oigan pues ya ahorita salí de mi casa a hacer algunos pendientes que tengo con mi mamá y les voy a subir la historia que que debería tomar para este calorcito y si está haciendo entonces la opción es smoothie o frappé y ya pues me voy a esperar tantito para que ustedes elijan pues ya estoy viendo qué es lo que qué es lo que va a ganar o qué es lo que ganó más bien y pues ya está aquí la respuesta después de una hora y pues ustedes votaron porque debo de tomarme un smoothie entonces voy a pedir un smoothie y pues ahorita les voy a subir una encuesta para que me ayuden a decidir qué voy a comer porque ya se está haciendo tarde entonces los voy a ver en instagram ahorita con la encuesta pues ya voy para mi casa pero les acabo de subir la encuesta para la comida bueno estoy por subírselas más bien y les puse que me ayuden a decidir si debo comer longaniza con queso o antojitos la verdad es que yo quiero longaniza con queso porque van a comer eso en mi casa todos pero pues a ver qué deciden ustedes los antojitos ya estaban y la longaniza con queso apenas la vamos a pedir y va a llegar ahorita entonces pues a ver ustedes qué me ayudan a elegir ya se está subiendo por favor espero que me ayuden a elegir longaniza con queso es como un molcajete que pedimos a ver qué tal sale pero pues lo que ustedes decidan es lo que voy a comer amigos ahí están las anteriores por cierto les subí video de el ganador de el más guapo el jugador más guapo por si no lo han visto vayan a verlo y pues ahí está otra vez es que lo subo varias veces en mi lista de mejores amigos para que lo vean los jugadores por si ellos quieren entrar a verlo porque pues han estado atentos en todo eso pero bueno ya eso se darán cuenta en el último video que les subí de eso ya hice mis pedidos para las bebidas ya no tardé en llegar y ganó el smoothie ahorita les enseño cuando llegue y pues hace muchísimo calor pero ya no nos daba tiempo de irlo a tomar algún lugar por eso lo pedimos para ya irnos para la casa porque pues nos llevamos más tiempo de lo que planeábamos y ya son las 4 y pues tengo que llegar a comer ya les subí la encuesta ahorita les enseñé y pues a ver que sale yo quiero comer longaniza con queso porque es lo que van a comer todos y pues antojitos ya vi en la casa de que compraron ayer entonces pues espero que ustedes voten por longaniza con queso es lo que más se me antoja ahorita y pues ya ahorita les cuento qué está pasando ahorita no les enseñé mi outfit pero es como un vestidito así es de Oaxaca es de Oaxaca verdad es de Oaxaca me lo compró mi papá en un viaje ay tiene un bolito en un viaje que hizo y pues está súper fresco para ahorita que hace un montón de calor ya llegaron los smoothies por allá está el de mi mamá el mío es de fresa y pues ya ahorita lo probaré pero ya fue lo que ustedes me recomendaron que comiera ahorita y ya solo estamos esperando la comida para irnos a la casa ya voy a comer entonces vamos a ver la verdad es que yo quiero longaniza con queso y ustedes eligieron si longaniza con queso qué bueno porque si no todos iban a comer eso y yo iba a terminar comiendo antojitos que no está nada mal pero pues no quería comer eso entonces muchísimas gracias por elegir longaniza con queso hola pues ya por fin llegué a mi casa y ya voy a comer y tuve muchísima suerte porque como vieron ya les enseñé creo ahorita el clip y ustedes eligieron qué comiera longaniza con queso entonces estoy muy contenta porque era lo que quería comer y ustedes me leyeron el pensamiento y pues eligieron súper bien y ya les acabo de subir la historia de un antojo extra que todavía me quedé con ganas y les puse que si debería comerme un brownie o mango con chamoy bueno les pregunto que qué se les antoja más a ustedes y vamos a ver qué deciden yo quiero brownie la verdad pero a ver qué pasa pues ya voy a revisar qué fue lo que ganó ahorita vamos a ver vamos a ver y aquí está la historia de qué querían y va ganando el brownie hasta ahorita y pues ya con esa votación nos quedamos la verdad es que yo quería brownie y pues ustedes me ayudaron a que coma mi brownie delicioso entonces pues vamos a hacerle caso a ustedes obviamente ustedes tuvieron la decisión la última decisión y me ayudaron a que comiera brownie el día de hoy hola de nuevo pues ya terminé de comer y ustedes me ayudaron a que comiera un brownie para ya terminar mi comida con un postre rico estaba entre mango con chamoy y brownie y es que mango con chamoy he estado comiendo mucho porque compramos una reja de mangos cuando llevamos a Frida a mi perrita a su cirugía ya les dije que les voy a contar en un story time que fue lo que le pasó a Frida y como está ahorita y todo eso de hecho ahorita aquí está y pues les digo hemos estado comiendo mucho mango yo mucho mango con chamoy entonces ya hoy quería cambiarle y dije ojalá que elijan que coma brownie y pues afortunadamente ustedes les digo me leyeron la mente estamos conectados totalmente y pues me ayudaron a que comiera brownie entonces vamos por el brownie de una vez pues ya dejé un ratito la encuesta de la cena y vamos a ver el resultado la verdad bueno esta es la que les subí hace una hora ya y les puse que si debería de cenar ayúdenme a elegir la cena y les puse y les puse sushi y les puse sushi o tacos y pues la verdad les soy sincera tengo más ganas de tacos entonces pues vamos a ver que ganó tengo miedo amigos pero ganó tacos ganaron los tacos muchas gracias se ve como que estuvimos muy conectados en este tag la verdad pues ya es de noche ya solo estamos esperando a que llegue la cena y ya vamos para la casa ay fue un día un poquito ajetreado estuvimos en el sol bueno en el bochorno y en la camioneta pero pues ya vamos ahorita para la casa que tuvimos que salir de rápido y solo estamos esperando la cena y ya nos vamos para allá y ya les contaré que me pareció el reto bueno este tag creo que es un tag o no sé pero bueno que me pareció que ustedes decidieran mi comida durante todo el día hola amigos pues ya terminamos las encuestas ya estamos con la cena ganó afortunadamente taquitos al pastor entonces pedimos pastor con queso nos llegó con las tortillitas salsas limones entonces pues voy a cenar ricos tacos y ahorita les cuento qué tal quedaron sale y bueno espero que les haya gustado mucho el video hoy es otro día la verdad es que ya no me dio tiempo de grabarles aparte estaba súper llena creo que comí un poco más de lo que hubiera comido durante un día normal eso es eso es súper seguro y pues en realidad estuvo bastante divertido el video a mí sí me gustó lo único en lo que no coincidimos fue en la mañana que yo quería desayunar a venda y ustedes eligieron el atún pero pues igual estuvo súper rico no me quejo y pues espero que les haya gustado el video si quieren que haga más videos de este tipo ustedes déjenmelo en los comentarios y pues hago otro video de este tipo y pues ahora sí eso fue todo por el video de hoy les mando muchos muchos besos gracias por suscribirse y por ver mis videos y los veo en el próximo video les mando muchos muchos besos adiós y y y y y y y y y Gracias.